Cristina Cristina Cristina, si te vas me muero ¿Qué más quiero yo para mi hijita? Que seas feliz Puedo me tomar bien No podemos estar mejor ¿Por qué no la bañas un poquito a la tía? Vas Igual que tu padre Y está bien que seas como él El siempre quiso más Es que te pasa la vida esperando más ¡Te lo pasa la vida Cristina! Cuando seas madre Y tengas tus propios hijos Me vas a entender Pero no te pases la vida esperando más Cristina Que te vas a cansar Te vas a cansar de pedir De buscar De buscar De esperar Y vas a dormir ¡Puta madre! Se va a cortar toda la noche la luz Se va a cortar toda la noche la luz ¡A mamá la matamos! ¡A mamá la matamos! ¡A mamá la matamos! Al final La muerte Es sólo la muerte Pero el amor Es el amor En la nariz le pegaré En el barro lo humiré Yo voy a construir mi casa como pez Ladrillos voy a utilizar Y el lobo no encarga Y el lobo no encarga